Y si, hace 12 años venimos con Ale, compartiendo esto de lo del Día del Niño, hoy acá en Dunan y Estor, ni en Barrio Loma, como todos los años, y vos viste lo que es esto, es increíble la cantidad de gente, familia, que vino de temprano porque empezamos a las 12 del mediodía, con pancho, gaseosa, ahora se va a servir el chocolate, tortas fritas, pastelitos, rosquita, hay golosinas, hay juguetes para todos los chicos, y lo fundamental, para todas las familias, bandas en vivo, hoy trajimos 4 bandas en vivo. ¿Qué bandas vinieron? Y hoy estuvo tocando, ahora está en vivo, está La Guadaña, estuvo Juanchi y los Guarachicos, ahora viene el grupo Relocura, que ya están por acá, y como cierre estelar, viene Daniel Escano y Flor de Piedra. Bueno, Alejandro Contreras, esto se convirtió en un festejo de todo el barrio, porque lo vemos participar a los padres, la radio que ustedes han instalado en el barrio también. Sí, gracias, Lisandro, buenas tardes. Sí, como todos los años, hace 12 años que vinimos con este proyecto, de festejar el Día del Niño acá en el barrio Loma, junto a la agrupación Cambio por los Barrios, con el compañero Dani Burgo, y los compañeros Pepe Balbi, Belizán, El Colo. Bueno, estamos orgullosos del barrio, porque uno salió de acá del barrio, y uno no se olvida de dónde salió. Y gracias a Dios, se puede hacer esto, gracias a los colaboradores, de los distribuidores que me ayudan, como yo tengo el mayorista. Y de tu comercio, los distribuidores que colaboran. Claro, colaboran, invité para el Día del Niño, y gracias a Dios, se puede hacer esto, que es para los niños, ¿no? No solamente el Día del Niño, también festejan otras fechas. Sí, sí, festejamos los carnavales, que vos tuviste presente, con la cantidad de gente que viene. Bueno, bueno, todo lo que nosotros hacemos con las agrupaciones, para que la gente se sienta un poquito mejor en el barrio, ¿no? Bueno, Colo, cuénteme, ¿qué han hecho? ¿Están trabajando todos? Sí, estamos trabajando todos en este festival. Yo agradezco al señor acá, Le Contrena, Daniel Burgo, por invitarme. Yo soy del barrio Parque del Oeste. Y bueno, le vuelvo a agradecer a ellos por esta invitación hacia mí. Pepe Balbe, participando activamente, con un lleno total, toda la cuadra. Y Sandro Bató, muy fuerte y contento de una participación increíble de gente. La verdad que es lindo ver a la gente de la etapa Santo Lindo. Y bueno, realmente Ale es una gran persona humilde, donde se pone en el juego para que esto se haga bien, ¿no? Contento, muy contento. Bueno, Belizán, agasajando a los chicos, que son el futuro. Como siempre, siempre agasajando a los chicos. Pero acá, siempre, gracias al compañero Ale Contrera, que parece que el gobernante se olvida de los chicos. Siempre le hacemos hace 12 años consecutivos, venimos haciendo la fiesta de esta para los niños. Y que sí, a varios años más, compañero Ale. Pero parece que el gobernante, siempre los gobernantes, se olvidan de los chicos. Bueno, hay más gente afectada y colaborando. Sí, la verdad que sí, Angelito Torres, los chicos, los muchachos de la agrupación Cambio por los Barrios, las chicas también. La verdad que impresionante el laburo que hicieron. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, estuvimos acá armando todo para que esto salga así. La decoración que hicieron, hace dos noches atrás, armando bolsitas. Imagínate que se armaron 1.800 bolsitas. De golosinas. De golosinas y juguete y todo a través de Ale Contrera. El sábado que viene estamos festejando en el Club Parque del Oeste, con el colo, también con la ayuda de... Llevamos el festejo a otro barrio también. Llevamos a otro barrio. El sábado pasado hizo Barrio La Gloria, ahí el barrio Los Paraguayos también hicieron. Y el domingo que viene, hace la 25. El club de ahí del Barrio La Gloria también, con la ayuda de Ale Contrera. La verdad que impresionante, cómo hacemos año tras año. Yo le digo, Ale, yo no sé cómo hace, porque vos... Ale es un empresario muy conocido acá en Moreno. Y yo digo, ya está, el chabón tiene todo. El hombre tiene todo, consiguió con sacrificio de trabajo de su señora, que lo acompañó en todo, sus hijos, sus empleados. Y vos ves que es un empresario que se preocupe por los chicos de otros barrios. ¿Me entendés? Te da mucho para hablar de eso. Por eso, hoy la verdad es un orgullo estar al lado de él. Hace cuatro años, hace diez años que nos conocemos, hace cuatro años que nos asociamos políticamente. Y la verdad me saco el sombrero con él. Gracias por dejarme participar, Ale. En esto, Ale, la verdad impresionante. Colón me conoce de hace años, igual que vos. Las cosas que hicimos también nosotros por los barrios. Y cómo festejamos los días al niño también. Y hoy, estar con Ale, haciendo esto, él, la verdad impresionante. Alejandro, por último, todo el mes de agosto prácticamente festejan al niño ustedes. Sí, la verdad que sí, por distintas agrupaciones que yo colaboro con el mayorista. Gracias también a las distribuidoras que me ayudan para que se haga posible esto para todos los barrios. Y bueno, me encanta colaborar y me siento bien. Y la verdad que se les saca una sonrisa a los chicos. Bueno, y también ustedes, porque todos llevamos un niño. Pero te sentís un poco niño con tu barrio. Cómo que no. La verdad que a veces una infancia muy dura, ¿no? La de nosotros. Y bueno, volcamos esto hacia los chicos, ¿no? Que esto es lo único que se lleva a los chicos, se recuerda el recuerdo, ¿no? Y uno se siente agradecido porque uno pasa por las calles y te dice, ¡ay, mirá el hombre que hizo el día del niño! Y eso te llena. ¡Gracias! ¡Gracias!